Bueno, vamos a hacer una entrevista. ¿Os parece que hagamos una entrevista? Porque igual lo vais a... Igual vais a cuestionar todo, cabrones. Hoy tenemos... Hoy entrevista cinematográfica, es mi tema. Hay... Nos visita una... Hombre, bueno, bueno, es que está... Viene una actriz hoy que creo... Que está guay porque creo... Muchas veces nosotros traemos gente un poco del rollo underground, que está guay aquí en la Resistencia, esto es un sótano, está guay. Pero yo creo que esta chica puede que haya ido al hormiguero. Ojo. ¿Tú crees? Yo creo que puede haber ido al hormiguero. Yo le he visto asomarse a esto y decir... O sea, que puede que sí. Nos la vamos a jugar. Un aplauso para Ingrid García Johnson. ¿Qué pasa, Ingrid? ¿Qué tal? ¿Qué marcha llevas? Toda la marcha del mundo. Vale. ¿Toda? Toda. ¿Toda la marcha del mundo? Me queda. Pero toda la marcha del mundo hay que tener cuidado, ¿eh? Ya. Toda la marcha del mundo... La reparto con cuidado entre la gente. Para no hacer daño a nadie. Claro. Pero si acumulas toda la marcha del mundo en un mismo día acabas como un feriante. La pinta que traigo hoy... Hoy vienes un poco feriante, ¿eh? Es que es feria en Sevilla. ¿Vienes de conducir un coche de estos de choque de marcha atrás? Ahí con el... Para, 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 para. No, pero hoy he estado conduciendo el coche de la peli de Volver, de Almodóvar. Lo conduzco yo ahora en una peli y no tengo carnet de conducir. Entonces me han enseñado hoy a conducir con ese coche que tiene 40 años. Ya. Pero hay muchos datos locos ahí. ¿Por qué el mismo coche? Porque le gusta al director. ¿Qué coche es? Un coche rojo. Hace burum, burum, burum. Si piso... No, tiene matrícula de Cádiz y es todo lo que sé, la verdad. Joder. Cuánta información, ¿eh? Estás abrumando, Ingrid. Es que traigo toda la marcha del mundo. ¿Y qué te han enseñado? A conducir. O sea, me han enseñado a pisar el embrague y a frenar. Sobre todo a frenar para no atropellar a nadie del equipo. Hay que intentar cuidar a los seres humanos. Sí, sí. Ya, es una responsabilidad muy grande. O sea, voy a llevar a mucha gente montada conmigo en el coche que puede morir. Ortega Cano no lo pensó. Pero iba solo, conducía solo, ¿no? Creo que sí. Yo tengo más responsabilidad. Claro. Bueno, vale, varias cosas, Ingrid. Primera. ¿Has estado en el hormiguero? Por favor, que sí. Por favor, que sé que sí. Por favor. ¿En serio? ¡Toma! ¿Cuándo? Pues creo que fue como hace un año y le desabroché la camisa a Pablo Motos nada más llegar y se lo tomó un poco mal. Entonces luego ya no me hizo más entrevista durante todo el programa. Pero estabas tú sola. No, claro. Por eso pudo preguntar otra gente que no era yo. Si no sería feísimo, ¿eh? Si no sería feísimo, que esté tú sola y no te pregunte cosas. ¿Te imaginas un hormiguero todo el mundo callado? No, es imposible el hormiguero. Durante 45 minutos. Pero es imposible, hombre, si el hormiguero es todo efervescencia. Ya, ya, ya. El hormiguero es la sopa primitiva. ¿Sabes dónde se creó la vida? De ahí viene tu programa. Claro, le debes mucho, ¿no? No, eso no lo entiendo. ¿A qué te refieres? ¿Programas de entrevistas? Digo que lo inventó el hormiguero eso, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. La primera persona a entrevistar a nadie nunca jamás fue Pablo Motos. Hombre. En 1314. ¿Y cómo es el hormiguero? ¿Cómo es por dentro? Iba tan borracha. Es que se ha reído un señor ahí loquísimo. Molaría que fuese Pablo Motos, ¿eh? Que está metiendo... Buen chiste, David. Pero es que ella ha dicho iba tan borracha. ¿Podemos prestar atención a esto, por favor? Es que se ha juntado la risa con Ingrid diciendo no me acuerdo porque iba muy borracha. Exacto. Vale. No, no me acuerdo. Eran de colores. Eso es verdad. Hay muchos colorines. Y había gente... Es muy parecido a este, de verdad, ¿eh? O sea, me recuerdo. Eso es lo mejor que me puedes decir. No, estaba pedo. Bastante pedo. Muy borracha porque me daba vergüenza porque ese programa lo ve mucha gente y yo no estoy acostumbrada a hablar en público. Y pedimos tequila y me emborraché. ¿Moviste la muñeca? Clin, 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 clin. Sí, un poquito. ¿Ibas un poquito piojo? Eso es una cosa que se dice aquí en Madrid, ¿no? ¿Ir piojo o...? Yo creo que se dice en todos lados. ¿Sí? ¿Me estás diciendo que fuiste al hormiguero un poquito mecedora? Un poquito mecedora. Un poquito, un poquito, sí. Joder. Bueno, ya está. ¿Quieres contar algo más de los hormigueros? No, no, no. Vamos a hablar de ti y de tu programa que está muy bien también. Aquí hemos venido a hablar de ti. Ah, vale. Oh, qué bien, qué ilusión. Y de tu película. Vega. Ana de Día. Ana de Día. Y de otras cosas. Pero Ana de Día después. Vale. Porque primero, biografía. Tengo aquí Ingrid García Johnson. Sí. Ajá. Sí, ¿por qué no? Pure millennial, ¿eh? Yes. I am. ¿Recuerdas? Te has tirado el rollo tristísimamente. Yes. Yes, I am. Lord. Yes, I am a millennial. Yes, of course. I want to play Fortnite. Es el intento de millennial más triste. Vale, pero tú recuerdas no tener internet. Sí. Sí, sí, sí. ¿En serio? Es que yo hice la comunión. ¿Es católica? No, pero hice la comunión. ¿Te obligaron? Porque iba en colegio de monjas y todo el mundo hacía la comunión y yo me gustaba como hacer lo que hacía el resto de la gente para no ser la rara de clase porque te cascan. Entonces, hice la comunión y mi... ¿Qué cascan, dice? Hombre. No, a poco que destaques en el colegio, problemas. La gente en barra. Entonces, mi abuela me regaló un ordenador y ahí empezamos a tener internet y yo me conectaba por las noches cuando todavía internet había que quitar la línea telefónica. Ah, claro. No, me conectaba al chat de Terra. Eso es lo primero que recuerdo. Eso era la hostia, el chat de Terra. Yo me metía a amatures. ¿Eso qué? Eso no existe. La sala mature. Ah, la sala... ¿En serio? Hombre. ¿Pero cuántos años tenías tú entonces? 14 o 15. ¿Eres mayor de 18 años? Sí, claro. Claro que sí. Para mí mature era de 20 o 21. Claro, sí. Lo flipaba. Para mí todo era mature. Es que a ti no te pasaba. Yo ahora, bueno, todavía no voy a cumplir 30 años, pero ya estoy empezando a pensar en eso y me he dado cuenta de que yo cuando era pequeña mi vida estaba planeada hasta los 30. ¿Cómo planeada? Como que yo había pensado, ¿no? Yo decía, ah, pues cuando tenga 27 me voy a casar, voy a tener hijos y voy a estar trabajando de pintora en un lugar. ¿De pintora? Pero hasta los 30. A partir de los 30 ya no sé qué voy a hacer con mi vida. O sea, no he cumplido nada de lo que tenía pensado, pero es que además a partir de los 30 yo pensaba que la gente se moría. Esto es tristísimo. ¿No? O sea, tú ahora mismo tienes ante ti un océano de incertidumbre. Sí. Bueno, todavía me quedan unos años para cumplir los 30, por suerte. Pero habrá que hacer. Si los cumplo. Esto no es madera, esto. Pero... Esto no es madera tampoco, ¿eh? ¿No? ¿Alguien tiene madera? Una pierna de madera, un brazo de madera. ¿Hay algún skinhead con un bate? ¿Alguien ha traído algo? Guillo, ¿hay algo de madera? Que no se quede ingrid. ¿El suelo es de madera? En las tablas del teatro. Ahí, ahí, por la diosa Thalía. Vale. Tenía un disco muy bueno. ¿Quién? Thalía. Buen chiste. Buen chistecito, la verdad. Tenía la de... Thalía. Sí, joder, ¿qué canción tenía Thalía? No, sé que tenía canciones, pero... Y cuando llega el amor, los chicos se enamoran en la playa y el sol. En mi deseo, te compensaré. Dice, ¿te compensaré o te confesaré? Yo quiero bailar. Toda la noche. Baila, baila, baila. No va. Eso es Sonia y Selena, cabrones. No. No, eso es Thalía. No, eso es Sonia y Selena, ¿no? Sí. Ciertos joderos. Pero hemos cantado Sonia y Selena, ¿eh? Está bien. Ellos lo han cantado. Vosotros lo habéis aplaudido. Este lo matiza. Es que no hay nadie normal en el teatro de aquí. Esto es lamentable, ¿eh? Joder, macho. Bueno, a ver si nos recordamos de una canción de Thalía durante la entrevista. Vale. Vale. Tengo más preguntas, por supuesto, al ser esto una entrevista. Sí. Veo aquí que eres de Suecia. Yes. Born in Sweden. Yo. ¿De dónde? Skellefteå. ¿Selefteå? Sí, o sea, yo soy de un pueblo muy pequeñito que se me abibreó, que pertenece a Skellefteå. ¿Dónde está? Al norte de Suecia, como ya acabando Suecia. Ahí he estado yo. ¿En serio? Esquiando, ¿no? Claro. Eso está dando a Finlandia casi. Sí. Que está ahí, que está el Golfo Este, el... ¿Cómo se llama el Golfo ese que entra del mar Báltico? ¿Eres sueca? Sí, de verdad. Pero geografía nunca la probé en el colegio. No sé cómo se llama el Golfo, pero estoy muy cerca de la zona donde toca Noruega. Hay un sitio donde justo hay una frontera triple, que es Noruega, Finlandia y Suecia. Pero está más para arriba. Ya, pero que yo soy como de por ahí. Yo creo que no, ¿eh? No, no, no me hagas esto, que me ibas a hacer esto de así. No, yo creo que no, ¿eh? ¿Por qué no? O sea, tú me has dicho que tu pueblo está en el Golfo ese, en el agua allí. No en el agua, en la tierra. ¿Cómo va a estar en el agua? O sea, quiero decir, pero es costero. Sí, sí, pero vamos, que está cerca de donde está todo esto. Yo creo que si es costero no está cerca de la trifrontera, ¿eh? ¿En serio? ¿Está más cerca que esto de la trifrontera? Nos han jodido, claro. Pues entonces está cerca. Relativamente para mí... Me están abriendo en realización Google Maps, por favor. No. A ver si está cerca de... Vamos a ver. Claro, está tomado por culo. ¿Sabes qué pasa? Que por lo general nadie chequea los datos y yo puedo inventarme todos los datos de Suecia que quiera. Claro, pero aquí han dado con putos locos. Enfermos de Google Maps. Muy bien. Vale, pero es muy bonita. Pero está cerca y es bonito. Sí, por supuesto. Recomiendo mucho esa zona, ¿eh? Sí. Está muy guay, sí. ¿A qué fuiste? ¿En serio? En serio, a hacer una travesía allí por La Ponia. Allí con una... Vamos a hablar de ti. Vamos a ver. Ya hemos dicho de internet. Vale, he visto aquí en tu bio que has hecho un montón de pelis y movidas audiovisuales. Sí, sí. Muchas, ¿eh? Bastantes, sí. En los últimos años, ¿eh? ¿Cuál edad que tengo? ¿Desde 2014 o 2015 ha sido, digamos, un continuo de show business? No, eso no es verdad. El año pasado no trabajé nada, ¿eh? ¿Nada? Pero... ¿Y quién? Viajar. ¿Por dónde? Fui a Brasil. Fui a Sevilla. Vale. ¿De viaje o viaje? No, estuve como un mes en Brasil, otro mes en Berlín. Luego, como que estuve luego de vacaciones... ¿Por ahí? Por aquí. Por ahí, vale. Me a gusto. Tampoco era una... Pero... Pero no, sí que tengo una carrera extensa para mi edad. Y a raíz de ahí, ¿cuánto dinero tienes? Mira, me han avisado de que me ibas a hacer esta pregunta. Entonces, te voy a decir la verdad, que es que no lo sé porque no lo miro porque me gusta vivir al límite. Imposible. Ahora, estoy segura de que tengo 10.000 euros ahorrados. Está muy bien. Pero pides a la gente que aplauda que tiene 10.000 euros. Eso está de puta madre, ¿no? Bueno, es que no me lo pido. ¿Cuánto tienes? Cuando tengas un late night me lo preguntan. Claro, es que... Pero... Pues yo estoy muy orgullosa de haber apartado... Pero que no, hombre, que no... El resto no lo miro porque me agobia. Porque a veces me quedo sin dinero bastante fácil. Entonces, como que prefiero ir pagando y cuando me avisan de que no tengo dinero pues ya me preocupo. Pero es que si no voy viendo como va bajando, va bajando, o sube y gasto más todavía y me genera cierta ansiedad monetaria y no me gusta vivir así. Pero es que no me lo creo. ¿Por qué? Porque has hecho muchas pelis. Tengo aquí un montón de películas. Pero son todas independientes y casi no pagan en esas. ¿Cuánto pagan en una película normal? Depende mucho de la persona que seas. ¿En tu caso? En mi caso... En el caso de Ingrid García Llosa. ¿Lo queréis contar? Puedes no contarlo. Sí, estoy pensando cuánto me pagan en una película normal. Es que hace mucho que no hago una. La más gorda que has hecho. Ah, ¿la más gorda que he hecho? Sí. Ya me lo he gastado todo. Vas a decir cuánto te pagaron. Y fueron... Nunca se ha dicho en la tele cuánto pagan a una estrella por hacer una peli grande. En realidad debería decir más para que me paguen más. Dilo, 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 dilo. Dí cuánto, dí cuánto. La gente... La gente está como linces. Digo la verdad. Por favor. De lo cual... Dilo, dilo, dilo. Hacienda... Ya, 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 ya. Que sí, que sí. Vale. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Se quedó todo? ¿Cuánto, cuánto? ¿Qué tensión más absurda? Joder, dilo. Dilo, por favor, Ingrid. Eh, 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 estoy calculando todavía. Pero es que te pagaron... ¿Te pagó el Banco Popular? No, no, no. ¿En sucursales o...? ¿Qué? ¿Cuánto fue? Mira, vamos a ver. Si tú me dices lo que ganas en un año... Que no, que no, que no. Mira cómo me estás recogiendo cabo de la tía. Yo te digo lo que gané en esa peli. Que se gana más en televisión. Deberías preguntarle a los actores de televisión. Pero... ¿Pero esto qué es? Lo hacemos a la vez. No, ¿has dicho qué le ibas a decir? Si no lo digas... No lo había dicho en ningún momento. O sea, no me metas a mí en mierda ni en jardines. Mira, estaba entre... Ah, pero no lo digas, no lo digas. Ya no quiero saberlo. Vale. ¿No es que te están metiendo ahí en un barrizal? Ya. ¿Por qué no se habla de dinero generalmente? Nos da como vergüenza, ¿no? Sí, sí, sí. Es que he puesto a pensar que si digo que gano demasiado poco, para la próxima vez que quiera negociar, me van a putear. Porque no sé cuánta gente verá este programa. Y sí, y sí. Pero... Gente entre el público. Mucha gente. Toda mi familia. Mucha. ¿Te programas? Muchísima gente. Cuánta. ¿Pero por qué vienes a preguntarme a mi cosa? ¿Pero tú me preguntas a mi cosas todo el rato? Pablo Motos no le hiciste esto. Lo descamisé y a ti no te he descamisado todavía. Hombre, estaría bueno. Igual lo flipas. Yo tengo mucha potencia física, Ingrid. Descamisalo. Hostia, ya estás empezando a ver gritos ahí de San Fermín. Vale, vamos a acabar con esto. Ingrid, vamos a ver. Pasamos ya todo esto. Voy por la primera pregunta. Me he apuntado aquí varias cosas. Hiciste de doble de Cameron Díaz. En una peli. Sí. No sé por qué. Porque me parecía ella. ¿Dónde fuiste? No, estaban rodando en Sevilla una peli que se llama Noche y Día, con Tom Cruise y Cameron Díaz, y necesitaban una doble de luces, que es una persona que se pone en la luz para iluminar, que se parece a la actriz, y luego se va y la actriz actúa, para que ella no se canse y tal. Esto es solo para el ensayo, ¿no? Sí, pero luego la doble oficial se tenía que ir a trabajar al Circo del Sol, entonces yo hice alguna escena. Hiciste de doble de la doble. Sí. ¿De cuándo? Y mi hombro también sale en la película, y así. ¿Haciendo qué? De Cameron. Ya, pero ¿qué acción hacía el hombro? Hacía... Estabas escafando un dos. Mira, lo hago para que lo veáis en cámara. A ver. Hacía así, esto es así, y hacía así, dejaba esto, y luego me miraba el pie, y tenía un papel en el pie, pero sin que se me viera la cara, y entonces cogía el papel. ¿Qué ponía? Un número de teléfono. ¿Y de quién era? De Tom Cruise. ¿Salía Tom Cruise también? Sí, ya lo he dicho antes. ¿Qué película es esa? Nochidia, ya lo he dicho antes. ¿Estaba bien? No la he visto. ¿Pero y por qué...? Tu propia película. Ahí... ahí nos entendemos, ¿eh? Tú tampoco ves películas, ¿eh? Bueno, no es que no vea películas como un leitmotiv de mi vida. ¿Cuántas películas has visto en tu vida así? ¿A ojo? Sí. ¿Tres? ¿Cuarenta? Son muy pocas películas. ¿Cuarenta películas? Son súper pocas. No, hombre, no, porque hasta los 14 o 15 años no vi ninguna, pero mis padres eran medio hippies. ¿Y? No, no... Con lo cual he visto como mamá... ¿Pero hair la podrías haber visto? ¿Hair, la del pelo? Dos o tres por año igual he visto. ¿En serio? Sí. Qué pocas películas. ¿De cuántas? ¿Porno cuántas? ¿Enteras? ¿Enteras una? ¿En serio? ¿De qué iba? La ponían en Canal Sur. Ajá. Pero no era porno, no era erótica, pero en Canal Sur antes ponían películas eróticas. Sí. Que no se veía... Así, penetración explícita. Se veían, claro, claro. Se veían tetas y culos, pero no se veían chochos ni pollas. Y lo mismo que has dicho tú, vamos. Bueno, sí, igual esos hippies no llegaban a machembrar. Claro. O sea, se veían como quien ve, como quien estudia conocimiento en medio. Sí. Y claro, yo que era un chaval, la vi entera. Mis padres... Porque no entendías qué estaba pasando. Sí, sí, entendías. Ah, vale, vale. Hombre, tenía 14 años. Entendía muchísimo. Cada uno tiene su momento y su despertar sexual. Vale, ¿y cuántas películas por no has visto tú? Enteras ninguna. Y a... Pero a mitad vi una que me pareció muy interesante. ¿Cuál? Porque era como una casa encantada y una chica entraba en esta casa encantada y se follaba a los espíritus y a los fantasmas. Hostia. Y como que ella, claro, que se iba poseyendo cada vez más. Hostia. Y me dio miedo y la quité. Normal, claro. Esa peli... Esa peli es el sueño de Iker Jiménez, ¿eh? Ya. Y no, está dirigida por él. No lo sé, no. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que dirige pornografía y que Jiménez... Todo cacofonías, pero guarras, ¿eh? Eso no es una cacofonía. Eso es guarro ya de por sí. Si eso te pone... Hombre, has hecho como una especie de... Bueno, da igual, da igual. ¿Cómo harías tú una cacofonía...? Tú que eres Astrid Ingrid, que has visto muchas películas. ¿Cómo harías una cacofonía guarra? Dime algo guarro para decir y lo digo en casa. Apóyame ahí en la encimera. Apóyame ahí en la encimera. Vale. Está bien. Vale, vale. ¿Qué nos queda, Ricardo? ¿Cinco minutillos? ¿Podemos hablar de la peli antes de que me va a reñir la directora? Si no digo que Ana de Díaz está muy bien y que la hemos estrenado en Málaga. No, pero podemos hablar de la peli, ¿eh? Vale, vale. Nos quedan 4 o 5 minutos. Por eso, por eso. Vale. ¿Tenemos un tráiler de la peli? Yo creo que sí. ¿Sí, no, Guillo? Tenemos tráiler de la peli. Vamos a ponerlo y hablamos de la peli. Venga, vale. Ana de Díaz. A ver el tráiler. Sara no está. Soy su hermana. ¿Cómo que eres su hermana? No, no, Ana soy yo. No, no. Ana soy yo. ¿Quién eres? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a denunciarlo o qué vas a hacer? No. Desaparezco. Nice movie, ¿eh? Thank you. Ya casi has visto 41 películas. Claro. ¿Cómo se dice Nice movie en sueco? ¿Sabes decirlo? Good film. Bro film. Good film. Joder, en sueco, ¿eh? Cómo innovan. Good film. Vale. ¿Quieres decir qué review le harías a la peli? ¿Eso qué es? ¿Te ha gustado? Sí. Review, review, como crítica. Yo he de decir que no he visto la película entera, pero la he robado. Pero en inglés, pero es peor que yo, joder. No, es que no me ha dado tiempo, porque hemos estado de promo en Málaga y he tenido que hablar con mucha gente de la película sin haberla visto. Y luego, cuando era oportunidad de verla, tenía que seguir hablando de la película. Entonces he visto la última parte, que está de puta madre. ¿La última parte está bien? Sí, la última segunda mitad. ¿La última segunda mitad? Está muy bien. O sea, la segunda mitad. La primera parte me han dicho que también está muy bien. ¿Quién te lo ha dicho? La gente que la ha visto, mis padres. Son críticos. Ah, vale. ¿Externos? Sí, sí, sí. No son nada objetivos con mi trabajo. Si es una mierda, me lo dicen. Y en esta estaba muy contento. ¿Alguna vez te han dicho que es una mierda? Sí. ¿En qué peli? En varias. ¿En varias? Tus padres te han dicho, Ingrid, qué desastre. Sí. ¿En qué hora saliste de Suecia? Exacto. Es que, mira, hice una peli hace unos años que se estrenó solamente en Twenty. Es así. Primera peli estrenó en Twenty. Que nosotros teníamos súper buenas intenciones, pero es verdad que si solo se estrenó en Twenty es porque no estaba... Pero tuvo una época en que Twenty tenía muchas masas sociales. Sí, pero ya era... Hay tantos chavales. Sí, yo tenía Twenty, pero ya no tenía Twenty cuando se estrenó la película. ¿Y a esa no le gustó a tus padres? A esa no les ha gustado mucho. Pero nosotros teníamos muy buena intención. Igual es que... Ya, ya, ya. Cosas son así. Vale, pues nada. Pero vamos, que Ana de Díaz, lo voy a decir, está muy bien. Es una peli muy interesante, muy novedosa. Directora novel. ¿Novedosa por qué? Porque tiene temas que no se suelen tratar en las películas. Y me parece que tiene un argumento que es muy interesante. Porque es que yo descubro que tengo una doble, que es exactamente igual que yo, que hace todo lo que yo tengo que hacer. Joder. La hostia. Entonces, en vez de enfrentarme e intentar recuperar mi vida, como yo pienso que mi vida es aburrida y gris y triste, me decido marchar e intentar vivir la vida que siempre quise tener. Lo que pasa es que eso también me sale mal. Vale. Y ya, si sigo contando... No, 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 has explicado muy bien la sinopsis. No todo el mundo explica bien la sinopsis. No, y lo tengo que mejorar. Hay gente que se atora con la sinopsis. Es que es muy difícil reducir cosas. Es difícil reducir la película a dos frases. Sí. Tú lo has hecho bastante medio bien. Gracias. Vale. Y ya está, ya tengo que ir ya chutándote. Vaya, qué pena, me lo estaba pasando muy bien. ¿Te estabas divirtiendo? Sí. ¿De cero a diez? Dos iba a decir. Ok. Es lo primero, lo primero que me ha venido. ¿De cero a diez? ¿Diez es el...? ¿Diez es el hormiguero? No. No, diez es el mejor día de tu vida. Entonces, un seis. ¿Un seis? Es que el mejor día de mi vida es muy bueno. El día que descubriste la frontera con Noruega, ¿eh? La aurora boreal, no se iluminaba. Sí, sí, yo no sabía qué idioma hablaba cada uno. Pero todo es... Joder. Vale, ¿y cuándo...? ¿La peli ya se ha estrenado? No, hemos estrenado en el Festival de Málaga. Y estrenaremos en otoño de este año. ¿En otoño? Yes. Es que... ¿En otoño? La peli no se puede ver hasta otoño. Yo no he venido aquí... ¿A qué has venido entonces? No lo sé. A mí me han llamado, de verdad. No, no, que sí, de puta madre. Además, ha sido muy entretenido. Ah, vale, guay. Vamos a hablar de geografía, pero claro, a nivel promocional... Bueno, porque hay que ir ahí como generando interés en la gente. Ah, vale. Pero de aquí a otoño... Mira, tenías un hueco el martes y me han llamado. ¿Esto es cierto? No sé quién iba a venir, que ha dicho que no. Y a mí me preguntaron, oye, ¿tienes algo que hacer el martes? Y dije, pues la verdad es que sí. Y aún así... Y aún así he venido. Joder, pero Ingrid, he pasado de que como me has troleado un poco... He pasado del mal rollo... Un poco. Ahora me siento fatal... Por haberme troleado a mí. Por haberte de otro leado y decirte que a qué vienes y tal... Pues pídeme perdón. Cuando nos has hecho un favor. Lo siento muchísimo. Y te invito la semana que viene... A hablar de otra cosa que estreguis en 2018. La semana que viene o la otra, si quieres venir otra vez, te puedes venir y cuentas con vidas tuyas. Vale. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Puedes venir a otra cosa? Sí, tengo cosas que hacer, pero me paso. Vale, vale. Joder, la entrevista a nivel... Buen rollo, ha estado bien, ha habido chistes y tal. A nivel que ha sacado algo en claro... Como decía mi abuelo, es como si estás resfriado y te rasca los cojones, decía mi abuelo. Una frase de pueblo. Ahora. Pero bien, ha estado bien. Bien, bien, ha sido como distendido. Vale. Pues por mí... Bueno, por mí es que Ricardo tiene cosas que contar. ¿Qué vas a contar, Ricardo? No, no la líes más, Ingrid. Es que yo a mí siempre se me dice en el programa, David, es que la lía mucho, nunca... Me lo dicen todo el rato. Si tú lo complicas más, esto va a acabar siendo... Esto va a acabar siendo un parrisa. Entonces me levanto y me voy. No, si te parece, yo ahora pido canónicamente un aplauso para Ingrid García Johnson. Vale. Y ella si te levantas y te vas. Antes o después del aplauso. Es que me pone muy nerviosa esto. Vale, durante. Va a hacerlo bien. Durante el aplauso. Venga, vale. ¿Vale? Deja un par de momentos de... Dame una señal así como... Como, venga, despeja. Eso es. Vale, lo voy a decir así. Vamos a ver, que nadie corte este vídeo y que parezca... Esto no es patriarcal, ¿eh? Esto es porque has querido tú. Lo he pedido, lo he pedido, sí, sí. Vale. Hasta luego. Vale. Muchas gracias por venir. Un aplauso para Ingrid García Johnson. Venga, despejame esto. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.